Fue Carlos Manuel de Céspedes un hombre entregado al servicio de su patria. Su historia de lucha conmemoramos los cubanos desde su gesto único en la de Mahagua. Es un hombre superior, un hombre que consagró su vida a fundar la patria, a crear las bases de una sociedad más justa y más humana. Céspedes se conoció por ser un hombre sencillo, íntegro y de ideas progresistas aún en aquella época. Por eso nos asombramos cuando, por ejemplo, en un decreto firmado en Bayamo en octubre de 1828, declara la enseñanza gratuita y obligatoria subvencionada por el Estado. Eso no lo daba el sistema capitalista. San Lorenzo lo guardó también como un símbolo, por ser allí donde libró su último combate. En esos días aparentemente tranquilos de su vida, se dedica a la labor de maestro, a educar, a enseñar y escribir a los habitantes de San Lorenzo, que la mayoría son niños y es hermoso cuando uno visita el Museo de Emilio Bacambia de Santiago de Cuba y encontrar en sus vitrinas hojas de cupey con la letra de céspedes, cómo enseñaba falta de libreta y de lápiz en esa hoja de cupey y con palitos agusados en la punta que servían de lápices. Por ser el padre fundador de la nación cubana, mantenemos un permanente homenaje a quien Martí llamara hombre de mármol. Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.